Reciban un cordial saludo para todos ustedes. Vamos a mirar cómo se consulta el índice de deserción por periodo y cómo vamos a montar esa información en una presentación en PowerPoint. Para ello, digitamos en Google, bien sea por Google Chrome o por Mozilla Firefox, Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Pulsamos clic en el primer link. Es importante aclarar que por Internet Explorer no les va a funcionar la dinámica del Spadis. Ahora desplazamos a la parte superior en Educación Superior, pulsamos clic. Vamos a desplazarnos a la parte izquierda inferior y pulsamos clic en donde dice Spadis. Ahora vamos a bajar, a desplazarnos un poco hacia la parte inferior y pulsamos clic en donde dice Ingrese aquí. Nos aparece este entorno. Vamos a pulsar clic en Consulta personalizada y en la parte izquierda va a aparecer un menú. Con este menú es el que nosotros vamos a trabajar para consultar la información. Vamos a pulsar clic en el signo más en donde dice Características de las instituciones educativas. Luego vamos a pulsar clic en el signo más de donde dice Institución. Vemos pues que todas las instituciones de Educación Superior en Colombia están seleccionadas, pero solamente queremos la información de la Universidad de la Gran Colombia. Para ello pulsamos clic en la palabra Institución para quitar esa selección. Ahora vamos a desplazar esta barra derecha hacia la parte inferior a buscar el código 1808, que es el código de la Universidad de la Gran Colombia. Vamos a pulsar clic en este código que es de la Universidad. Vamos a desplazar nuevamente esta barra hacia la parte inferior y vamos a buscar Programas Académicos. Características de Programas Académicos y vamos a pulsar clic en el signo más. Luego vamos a buscar Programa Académico y vamos a pulsar clic en el signo más. Aquí nos aparecen, nos aparecen todos los programas que tiene la Universidad de la Gran Colombia. Si ustedes quieren indagar la deserción por periodo, entonces vamos a colocar aquí, clic en deserción por periodo. Pero resulta que solamente nos aparece una línea, no nos aparece la información detallada de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque es necesario ir a Programa Académico y en este cuadrito pulsar clic. Cuando ya pulsamos clic, nos está desagregando por programa. Volvemos a hacer la consulta en deserción por periodo y fíjense que ahora sí nos saca la deserción por cada uno de ellos. Si ustedes quieren quitar toda la deserción de estos programas, pulsamos clic sobre Programa Académico. Si solamente quieren uno, pulsan clic acá. Y si quieren nuevamente todos, entonces pulsamos esta información y luego hacemos la consulta. Entonces, este entorno nos aparece tres, fundamentalmente tres partes. Uno que es la gráfica, en la cual podemos bajar la tabla de deserción y vamos a exportar esta información. Si la queremos bajar al computador, entonces pulsamos clic en Exportar Excel. Y vamos a colocarle de una vez el nombre antes de grabarlo en el computador y coloco deserción por periodo por programa. Es decir, que por cada programa nos va a sacar esta información. Ahora, regreso nuevamente a la gráfica y pulso clic derecho, copiar imagen y voy a buscar el archivo que acabé de bajar. Lo tengo en la carpeta de espadillas. Voy a buscar aquí deserción por corte. Esta es. Y voy a pegar con Control V o clic derecho, pegar la gráfica que está. Entonces, normalmente el Ministerio de Educación requiere cinco años atrás de la fecha de consulta que tengamos presente para hacer un análisis, realizar un análisis de deserción o de ausencia intersemestral. Para este caso, entonces, vamos a mirar, vamos a ampliar aquí un poco esta columna para que podamos ver. Entonces, resulta que la información no la arroja toda de manera continua. Tenemos que empezar a abrir espacios para organizarla y poderla colocar el PowerPoint. Para ello, entonces, voy a abrir tres filas, insertar tres filas y voy a colocar aquí deserción por periodo. Le voy a colocar universidad, la Gran Colombia. Bien, como realmente nos exigen los cinco años, entonces voy, pulso clic en 1968, voy a ir hasta 2004-2002. Sigo posicionada en esta columna y le digo ocultar para que me oculte la información desde el 2008 porque solamente requiero del 2005-01 a 2011-01. Noten aquí que enseguida viene arquitectura, entonces, ¿qué voy a hacer? Me ubico en la columna, arrastro e inserto, clic derecho, insertar, filas, porque aquí voy a colocar fuente, es decir, de dónde traje esa información, voy a colocar Spadies web noviembre 25 de 2011. Aquí me quedó un error, lo editamos y le colocamos los milones. Bien, ahora, entonces, voy a hacer esta primera tablita y de la misma manera, entonces, vamos a empezar a desagregar esta información para colocarla en PowerPoint. Entonces, me ubico en Deserción, pulso la tecla Shift y avanzo con la flecha, una vez identifique hasta dónde quiero llegar, pulso clic en Combinar. Nuevamente, lo voy a hacer Combinar. Bueno, ahora, entonces, no me está funcionando en esos momentos, pero pues este es el procedimiento correcto. Ahora miramos. Entonces, voy a seleccionar toda la tabla que quiero y pulso clic. A ver. Pulso clic. Pulso clic en Deserción y Arrastro y le digo Combinar, luego en la primera celda y le digo Combinar. Ahora, entonces, aquí voy a los bordes, le coloco cuadro grueso, luego voy a esta tablita, voy aquí a Bordes, le coloco todos los bordes, aquí en Fuente, entonces, sombreo hasta el final y le coloco Combinar y Centrar y al Estero. Listo, entonces, aquí nos ha quedado nuestra primera tabla, ahora voy a ampliar la letra porque como es para PowerPoint voy a ponerla más o menos en 16, pero noten que se desborda, entonces, aquí pulso clic en el límite de la columna, aquí también y aquí también doble clic para que nos ajuste la información. Bien, como sabemos que es Administración de Empresas, entonces, insertamos en esta parte una fila y sencillamente le vamos a decir Administración de Empresas 2011, perdón, 2005, 1 a 2011, 1, pulsamos en, luego arrastramos con el cursor y pulsamos Combinar y Centrar. Bien, entonces, aquí nos falta pulsar, sí, vamos a suprimir esta columna, pero eso solamente lo vamos a hacer hasta el final, porque si la suprimo nos va a suprimir todas estas y vamos a correr el riesgo de hacer mal nuestra información. Por ahora, entonces, sencillamente la voy a ocultar para que ustedes vean cómo me queda la información. Cuando yo ya la tengo de esta manera, entonces voy a sombrarla. Antes de esto, puedo pulsar clic aquí en esta parte superior izquierda, le doy color blanco para que no me queden líneas, sombreo la tabla, la estoy preparando para llevarla a PowerPoint, voy a Word y la pego. La pego con Control-V o clic derecho, pegar. Cuando ya aparece en Word, bajo a la parte inferior derecha, pulso clic aquí en este iconito y le digo que pegar como imagen. Yo sugiero que se haga de esta manera para colocarla en PowerPoint, porque cuando se coloca directamente desde Excel a PowerPoint, a veces nos causa molestias. Bien, ahora, previamente habíamos preparado ya la presentación, la plantilla oficial de la universidad. Entonces vamos a ubicarnos en la última, clic derecho, nueva diapositiva. Elimino estos cuadritos y le digo pegar lo que acabo de traer de Word. Ahora, la voy a ajustar a la diapositiva. Y ya está. Entonces miramos aquí, y esta es la información. También puedo generar la gráfica individual de esta tabla, si cada uno de ustedes quiere. Bien, entonces vamos a mirar nuevamente cómo vamos. Notemos que, como yo oculté un momento para mirar cómo nos queda la gráfica, está de A a C. Entonces, me ubico en A, sigo A, C, pulso, clic derecho, mostrar y nuevamente me muestra las otras informaciones. Entonces, voy a separar arquitecturas de contaduría. Entonces me ubico al final, inserto filas. Luego entonces voy a copiar este encabezado, lo voy a copiar, noten que es una, dos, tres, cuatro filas. Entonces, una, dos, tres, cuatro, es decir, en el 36. Y lo pego. ¿Qué voy a cambiar? Pues voy a cambiar que ya no es administración de empresas, sino arquitectura. Arquitectura. Y ya. Nuevamente, entonces oculto esta columna y me queda nuevamente, para reformar otra vez, voy a ubicarme del 2008 al 2004, dos, clic derecho, ocultar. Y empiezo a trabajar, ya aquí le voy a colocar la misma fuente de acá, la copio, la pego aquí al final. Ahora, entonces voy a colocar la cuadrícula, pero voy a colocar la letra más grande, voy a colocar tamaño 16. Listo. Ahora tenemos ya esta. Nuevamente repetimos el procedimiento, lo llevamos a Word. Pulsamos clic, en la parte inferior, colocamos, clickeamos en pegar imagen, la copiamos, vamos nuevamente a PowerPoint. Y de esta manera, entonces pegamos nuevamente la tabla. Y si queremos generar la gráfica, pues la hacemos común y corriente. Si usted no sabe hacer gráficas en PowerPoint, es sencillo que ingrese a YouTube y indague cómo realizar gráficas en Excel. Y ahí hay unos tutoriales muy sencillos que nos permite hacerlo de esa manera. Bien amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión.